...municipal con bandas, ahí tenemos el flyer, con bandas de rock, agrupaciones moteras también. Estoy en comunicación con Martín Alaniz, uno de los organizadores, conjuntamente con la gente de la Municipalidad de San Salvador. Martín, ¿cómo estás? Buen día, buen lunes. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por este minuto, Martín. Queríamos conocer, ¿no? Porque sabemos que hay mucha gente rockera en la provincia, por todos los lugares. Y por supuesto, invitarlos a este lindo evento este próximo sábado. Contame un poco cómo va la organización. Bueno, sí, más que nada, invitar a toda la gente que concurra, ¿no? Va a ser un evento gratuito, que hoy en día está muy difícil hacer algo así. Pero bueno, va a ser el primero y hay muchas expectativas. Estamos trabajando bastante. Queremos que salga todo perfecto, ¿no? Muy bien. Martín, recordamos el lugar y la hora que va a dar comienzo. Seguramente agrupaciones moteras van a llegar desde el viernes, seguramente, ¿no? Estamos esperando confirmación del lugar, pero estimamos que sí. El lugar es el lugar es el albergue municipal. Hay lugar para que gente pueda venir a quedarse. Hay lugar ahí adentro. Hay disponibilidad de espacio, de camas, duchas. Hay lugar ahí para que se puedan quedar. Así que sí, 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 exactamente. Bien, Martín, sobre lo que tiene que ver con las bandas, ¿a qué hora va a dar comienzo? Para citar, son bandas de ahí de San Salvador y de la zona, ¿no? Exactamente, sí, sí. La apertura de las puertas del lugar va a ser aproximadamente a las 20 horas. Tenemos más o menos decidido eso. No quita que las agrupaciones, gente que no es local de acá, acceda al lugar, obviamente, a las instalaciones y se acomoden ahí, ¿no? Van a estar guiados, va a haber gente que los va a acompañar para que puedan concurrir ahí, acomodarse y estar cómodos para después la apertura, ¿no? Eso sí. Y en cuanto a las bandas, hay cinco bandas. Hubo muchísimas bandas, la verdad que queremos agradecer muchísimo eso. Hubo muchas bandas que nos llamaron. Y también, obviamente, todo gratuito, a participar gratuitamente, sin ningún beneficio económico, ¿no? Y, bueno, no queremos pasar por alto eso porque la verdad que llegamos a tener casi 20 bandas para que estén a la grilla, pero... Van a tener que hacer un pre-banda, ¿no? La verdad que quedamos muy sorprendidos porque muchas bandas, no sé cómo se enteraban, pero muchas bandas de afuera, las cuales nos escribían a la página y queriendo participar. La verdad que para nosotros es un orgullo enorme porque esto nació hace muy poquito y se corrió la bolilla y, bueno, muy contentos. Bueno, volvemos al tema de las bandas. Son cinco bandas. Queríamos que fuesen seis, pero no nos va a dar el tiempo. Por ende, pusimos cinco. Hay dos bandas locales, las cuales, esas dos bandas locales, estrenan ahora. Se presentan y estrenan. Así que también es toda una puesta en escena ahí también en eso. Y luego tenemos tres bandas, una banda de la localidad de Concordia, Nuclear. Hay una banda de la ciudad de Villahuay, Profecía, que ya son muy conocidos. Ya están desde el año 99 ellos. Y después tenemos una banda de Villa Elisa que se llama Responsabilidad Limitada. Bien, ¿este es el primer encuentro, Martín, que se hace, que sea rock o ya se hizo el año pasado? No, no, este es el primero. Es el primero que se hace. Y creo que había, antes se hacía acá, que estaba muy bueno. Después dejaron de hacerlo. Se llamaba el Sansa Rock. Y creo que en el 2013 fue el último año. Creo que lo hicieron en el 2012, 2013. No recuerdo muy bien yo. Y bueno, tratando de reafirmar las bases del rock y fomentar esto. Bien, Martín, para comentarles a toda la gente, bueno, que se acerquen este próximo fin de semana. Obviamente la plaza de alojamiento seguramente debe estar disponible para alguna persona que quieran ir en grupo de familia o amigos por ahí también para disfrutar. Y sobre todo conocer, estamos viendo lindas imágenes de la localidad de San Salvador. Aprovechar a disfrutar este primer fin de semana de marzo y disfrutarlo con buena música. Y también consultarte si va a haber algún servicio de gastronomía o de cantina para la gente que va de otros lugares. Sí, por supuesto, sí, 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 por supuesto. Todo lo que es la parte hotelera acá siempre está disponible. Casi siempre hay lugar. Y en cuanto a servicios gastronómicos, sí, va a haber bastante variedad. En el mismo predio va a haber servicios de cantina, obviamente, duchas. Así que sí, invitamos a todos los que quieran concurrir a pasar un lindo momento, a distenderse y escuchar muy buena música. Muy bien. Lo podemos asegurar que van a escuchar muy buena música. Martín, te queremos agradecer estos minutos. Bueno, queríamos no dejar pasar por alto esta actividad. Contarle que también es totalmente gratuito. Es un esfuerzo hoy muy grande que hacen. Y sobre todo también esfuerzo por parte del sonido, por parte de las bandas. Hay que destacarlo, ¿no? E invitar también a que se sumen a colaborar, a visitar y a escuchar buena música. Muchas gracias, Martín. Y que sea con éxito también. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable por tu espacio. Y, bueno, un saludo a todos y que tengan un excelente día. Muy bien. Martín Alaniz, uno de los organizadores. Entonces, ahí tenemos el flyer. Esto es gratuito en San Salvador, en el predio del albergue municipal. Sábado 2 de marzo, desde las 20 horas, bandas de rock, agrupaciones motera que también van a estar. Y, bueno, ahí tenés el Instagram también, si vos querés ver cómo está, ¿no? Que sea rock.com.